Hay un poquito lo que uno va observando, la verdad es que cuando uno anda de gira lo que más se debía hacer son los demás y entonces uno se queda de repente mandándole mensajes de envidia desde la ventana por unas ganas tremendas de salir y disfrutar por eso yo ahora, alguna gente de mi familia está en Buenos Aires, algunos amigos y yo tengo una insistencia con ellos de que salgan a caminar lo estoy sacando siempre, vayan a caminar, tomes un café, no vean el periódico porque es lo que alguna vez yo hice y me parece que es la mejor manera de disfrutar este país ahora lo tengo que ver desde la ventana, es un poquito la suerte que narra el disco de Quinto Piso de un disco que es testigo de las cosas que pasan fuera a vista desde una ventana Vuelve al canal de la música, bienvenido una vez más y dos preguntas